La conferencia Guerra de Abril del 65 y la Juventud Actual tuvo lugar en el Salón Parroquial San Francisco de Asís. La misma fue expuesta por Bonaparte Gatró Pineiro, quien fue viceministro del Gobierno en Armas de la Revolución Civil y Patriótica de Abril. Dígamos a lograr cosas tan aparentemente simples como el respeto a los derechos humanos, cosas tan aparentemente simples como el respeto a los derechos del pueblo, cosas tan aparentemente simples como el derecho a vivir en un lugar bajo el sol. Por esas razones, el 28 y 29 de agosto, cuando ya estaba prácticamente todo sin afirmar, nosotros, los constitucionalistas, nos negamos a aceptar condiciones inaceptables. Entonces ellos nos volvieron a caer y caminar. Ante esa última ofensiva y ante la excepción de ellos con puntos importantes para el respeto a los derechos humanos, se llevó a la firma de los refuerzos que vieron firma a la guerra de Abril en 1965. ¿Pero de dónde vio la guerra de Abril? Camacho tenía 32 años, 31 para 32. García Hernández, que tenía 37, que ha hecho 10, con todos los 37 años. Para ustedes ahora, cada ciudadano por un anciano, pero en ese tiempo, 37 años, que ha hecho un año. NTN y Dalmis, Arias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!